Moverse no es solo ir de un lado a otro. Hay momentos, razones y personas que nos mueven. Por eso, siempre buscas lo mejor para los que más quieres. Y si en MG tenemos el espacio, la seguridad y el estilo que ellos necesitan, ¡Tu momento es ahora! ¡Descubre la familia SUV de MG! ¡Y anímate a decir MG GO! ¡Gracias!